¿Qué era? Te encantaste, Pancholón. Paola, yo te puedo explicar. ¿Es que acaso hay una explicación para lo que hiciste? ¿Te casaste con dos mujeres a la vez, Pancholón? ¿Cómo fuiste capaz? ¡Consénteme cómo fuiste capaz! Bueno, mira, fierita, yo te puedo... ¡No me llames, fiera, más! ¡No me grites! Yo soy tu hombre. Y a tu hombre lo tienes que respetar. Bonito hombre, ¿no? ¿Qué? ¿Necesitabas casarte con dos mujeres para sentirte muy macho? ¡Te dije que no me gritaras! ¡Tú me dijiste que habías terminado con ella y eran puras mentiras! Bueno, es que no te podía decir que estaba casado. No era justo que me engañaras, Pancholón. ¡Te dije que no me gritaras! ¡Yo te grito cuantas veces que... ¡No me grito! ¿Fuiste capaz de pegarme a mí? ¡Que te quiero tanto! Eso es para que dejaras el histerismo. Una mujer tiene que respetar a su macho. Y más si ese macho, su marido. ¿Qué es eso de estarme gritando como si yo fuera un empleado tuyo? ¿Qué te pasa? En esta casa el macho soy yo. Y a mí se me tiene que respetar. ¿Está claro? No me quieres. Si me quisieras no me habrías engañado y no me habrías pegado. Yo me fui de mi casa por lo mal que me trataba mi mamá. Porque estaba harta de que me gritaba y que me cacheteaba. Yo pensé que contigo todo iba a ser distinto. Ya no llores más. Y bueno, es verdad que me casé contigo sin divorciarme de Carmelo. Es verdad pues que... Bueno, que las engañé a las dos, pero uno es hombre. Y mira, Paola, para que un hombre sea respetado tiene que tener más de una sola mujer a la vez. Porque si solamente tienes una es porque eres un tipo bien raro. Y Panchalón no. Panchalón es un macho. Tú... nunca la vas a dejar. ¿Piensas tener a dos esposas casi a mí? Bueno, no sé, no sé. Paola, ahora no me preguntes eso. Como vaya viniendo la cosa, pues vamos bien. ¿Está bien? Bueno, ya, Fierita, ya. Chiquita, no llores más. Es que no me esperaba esto. Yo me fui de mi casa para ser feliz. Ya. Ya, mi amor, no te pongas así. Mira, es que tú me tienes que entender. Mira, los hombres somos así. El hecho de que yo tenga otra esposa no quiere decir que no te quiera. Al contrario. Quiero muchísimo. Bueno, lo que pasa es que... Mírame. Yo soy un hombre que tiene mucho amor dentro de mí. Muchísimo. No tanto, pero tanto amor. Necesito dos mujeres para dar todo lo que tengo dentro. Chelo. Ay, ya. Ya, ya, Fierita, ya está, ya. Ya no me llores más. Yo te quiero muchísimo. Te quiero con toda mi alma, Fiera. Me llores más. Díte, digo, Otoñoá. Vyo. Gracias, vamos a ver. Muchísimo. Gracias, otra vez.